Parece estar todo listo. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Enhorabuena, cabeza al frente. Los primeros 100 metros le ataca afuera la carretilla y se emparejan estas dos en el poste de los 800. A dos cuerpos y medio, mujer invisible, adelanta desde el tercero a uno en el cuarto. Borracosa, cuerpo y medio más atrás. Dentina en el último lugar. Cuando faltan 500 metros para el final, la carretilla domina por el pescuezo. Ataca, mujer invisible afuera entrando. En la recta final, mujer invisible a la delantera. Despega cuerpo y medio. La carretilla al segundo a cuatro. Borracosa en el tercero. En los 175 finales, mujer invisible. Se despide al frente en forma decisiva. Va a ganar ampliamente. Mujer invisible. Ganó por unos 10 cuerpos para el segundo. Dentina. Luego la carretilla. Carretilla enhorabuena y última borracosa. ¡Gracias! Enhorabuena y una borracosa. Enhorabuena y una borracosa.